En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Viernes 21 de junio del 2019, tenemos el día de la tormenta entonada, Ho Kauak, el kin o día número 239 en la secuencia de dosis. Doscientos sesenta días o kines del calendario sagrado maya Zolkin. Tenemos un portal de activación galáctica, la energía es más intensa, esos casilleros en verde azulado son portales, el sol está más activo, mantener nuestra paz y nuestra armonía. La tormenta Kauak es el glifo maya número 19, es el arquetipo 19, es la vibración de los cambios, de la energía, de nuestra transformación personal. Después de la tormenta no somos los mismos, las mismas. Si estás transitando alguna tormenta, alguna situación densa, va a pasar, procura mantener tu centro lo más posible, tu paz y tu armonía. Una de las mejores maneras para sufrir, es tratar de cambiar una situación que no podemos cambiar. Hay que aceptar lo que no podemos cambiar y cambiar lo que podemos. Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir. Ciertos dramas, pero hay otras tormentas, otros dramas, que nos vemos involucrados especialmente en lo familiar por creencias torcidas. Por ejemplo, se nos inculca, condiciona que la familia es lo más importante, es todo, es lo único, casi, casi, etc. Y es muy hermoso si tienes una familia consciente. Tienes una familia inconsciente, te pueden frenar totalmente. Entonces, a menudo, hay discusiones entre ciertos familiares y creemos que tenemos que tomar algún tipo de acción e involucrarnos porque son familia. O sea, aprender a diferenciar qué tormentas me tocan y mantenerme en mi centro y cuáles puedo evitar. La tormenta es el cambio, nos recuerda que la vida es cambio continuo. Lo único constante en sí es el cambio mismo. No hay dos momentos iguales, cada momento es único. La tormenta nos recuerda que el cambio no produce dolor. Es la resistencia al cambio lo que produce dolor. Aquello que resistimos, persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Entonces, es importante fluir con el cambio. Nos gusta mantenernos en una zona de comodidad, en una zona totalmente de confort, ¿verdad? Y lo único que hace es que nos evita crecer. Es por eso que sin crisis no hay entendimiento. Y crisis es igual a oportunidad. Porque la crisis nos hace hacer ese cambio que hemos negado. Si has pasado alguna crisis, recuerda el pasado. Y te aseguro que aprendiste algo. Siempre se aprende. La tormenta es el catalizar. Catalizar es acelerar procesos. Usualmente esas dramas que vivimos, tormentas, nos ayudan a hacer acelerar el proceso de cambio. La tormenta avisa. Podemos ver cuando se nubla el sonido, ahí viene. Hay ciertas situaciones que nos avisan. Pero a menudo no prestamos atención. Y ya que llegó la tormenta, pues sentimos todo el drama y nada más estar alertas. Es importante. Es importante. Aspectado en sombra. La energía. Podemos tener adicciones al sexo, sustancias, emociones, comida. Y tiene que ver con la energía bloqueada. La energía siempre busca un medio de comunicación, de expresión. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad. Pero también a electrocutar una persona. Cuando sentimos emociones densas o tenemos esa adicción, es por la energía bloqueada. El arte, estar en un estado creativo, salir a caminar, hacer un deporte, nos ayuda muchísimo a canalizar la energía. Y a que no tengamos ese malestar. La tormenta nos ayuda a autogenerarnos con nuestra propia energía. Tomamos más y evolucionamos en conciencia. Las personas con este sello son personas realmente amorosas, compasivas, ayudan. Pero en sombra pueden ser toda una tormenta y pueden ser súper agresivas. Y no solamente se llevan a todo a su alrededor, no les importa. Y luego ya como que se dan cuenta del daño y puede entrar el rumor de inmiendo y cosas así. El tono número 5 que le acompaña en numerología maya la barra, entonado, jo, es la vibración de reunir los recursos en esta trecena maya wonda encantada, para alcanzar el propósito del águila y lo hacemos con la tormenta. Es el liderazgo el tono número 5, es la vibración del poder personal. Todos poseemos un gran poder personal. Pero la mejor manera de perderlo, es creer que no tenemos alguno. El único y verdadero liderazgo es por ejemplo, no hay otro. Un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace. Porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Si estás en una posición de liderazgo es por ejemplo o por imposición. La mayoría es por imposición. Vean, realmente el liderazgo a nivel tierra es puro ego, la mayoría. Me siento importante, me pierdo en el maya. El maya es la ilusión del ser. Esto es una ilusión, es como un sueño. ¿Por qué? Porque es transitorio, como un sueño. Tiene principio y tiene fin. El espíritu es la eternidad. La conciencia es eterna. Sigue tu conciencia. Si no crees que hay más, abre tu mente. Nos guía la energía de la mano. Manic, glifomaya número 7. Y la mano nos recuerda el sanar. El sanarnos realmente. Aceptar que todo lo que hemos vivido nos ha servido de algo. Nos ha ayudado en nuestro camino. También las herramientas espirituales. Estas lecturas, si lo estás viendo, no es casualidad. Es una sincronicidad. No hay casualidades en la creación. Todo es sincrónico. Utilizarlas. Utiliza lo que te vibra y lo que no suelta. El kin análogo es el sol. El don del día y el sol nos recuerda amar incondicionalmente, sin condiciones, pero aprender a poner límites amorosamente. Porque nos condicionan, a través de las películas, la sociedad, que amar incondicionalmente es soportar todo tipo de abusos. Para los mayas no solamente somos responsables de lo que hacemos, sino lo que permitimos que nos hagan, es parte del libre albedrío. Si has estado en una situación abusiva, es porque lo has permitido. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. El kin oculto, poder oculto, el viento, el aliento divino. Y el aliento divino cuando se une a la vibración, nacen las palabras. Prestar atención a la comunicación es un gran poder. Gentes que han movido masas con el poder de la palabra. Utilizada realmente cuando expresamos luz del corazón, ayudamos a sanar. Mejora tu comunicación, mejoras tu vida. Y el kin antípoda es la luna. Muluk, Clifo Maya número 9. Y son las emociones. Sentir las emociones, pero no consentirlas. El resentimiento se da cuando re-sentimos emociones del pasado. La mente no le gusta el aquí y ahora, se va al pasado continuamente, está comparando y usualmente encontramos algo negativo. Ya vivir el aquí y ahora y perdonar, ese es otro de los retos. Alguna persona, alguna situación, perdonar. Cuando perdonamos, más que beneficiar a la otra persona, que así creemos, te voy a perdonar como grandes jueces. O nos beneficia cada uno de nosotros. Evitar reprimirlas, porque muchos reprimimos las emociones y se somatizan en enfermedad. Castillo verde central del encantar, de la trascendencia, trascender creencias limitantes, en el año de la luna cósmica. Nuevamente esa purificación emocional, esos cambios, esa presencia. Y transitando el peldaño número 5 de la onda encantada, o trecena de el águila. Y el águila nos invita a estos 13 días, desde el 17 de junio hasta el 29 de junio. A elevar nuestra visión, cambiar la forma que vemos las cosas. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Ser más compasivos, con los seres de la naturaleza, ¿verdad? Especialmente, son nuestros hermanitos menores. Ayudarlos, un perrito callejero, un gatito, ¿verdad? Algo de alimento, agua, un poco de amor. Brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. Y ver las posibilidades. Cuando elevamos la visión, nos elevamos como águila. El águila puede ver mucho más. Tomas mejores decisiones porque tu visión es más amplia. Te ayuda. Ver las posibilidades y ser conscientes de esas decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Si te gusta conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, un e-book, un camino de guía. Más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación, literalmente. Conoce la tendencia en tu dualidad, tu luz, tus sombras, tus dones, tus desafíos, tu propósito y mucho más. Video lectura también de 35 minutos que puedes ver varias veces. Si te interesa o tener alguna lectura personal, algún coaching maya, una consulta personal vía Skype, o también te gustaría conocer o manejar más el calendario Maya Solkin de una manera simple, sin complicaciones para poder explicarlo, aprender a hacer lecturas de cartas natales mayas, este curso vía internet, a través de archivos PDF, videos, MP3, PowerPoint y lo más importante, asesoría personal. Con estas herramientas del WhatsApp, puedes dejarme un mensaje, oye no entiendo esto, como el oculto, el quino oculto, como le hago, te regreso el mensaje. Entonces una manera muy a tu tiempo para aprender más. No solamente te va a ayudar muchísimo en tu camino conocer los arquetipos realmente. Si les interesa, visiten factormaya.com, hay una pestaña con servicios y enlaces con toda la información. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valores, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la Kesh. Hay un junabku, heba maya, emajo. Ese es Pakal que entra al camión y comienza a aullar. Gracias por ver el video.